Buenos días hermanos, me gustaría ser claro, preciso con las siguientes palabras y si alguna persona no las conoce pues vaya al diccionario voy a tratar de hablar lo más posible al lenguaje popular en este caso de los nicaragüenses no es necesario tener 120 años o más de 120 años para darnos cuenta de la historia de Nicaragua no es necesario tener tanta edad para decir que los suyos quieren los suyos antes de entrar en este tema en lleno quiero llevar a sus mentes la siguiente época cuando en Nicaragua había respeto cuando tus árboles, tu tierra, tú respetabas cuando tú respetabas la tierra, no quemabas, no tirabas basura tus árboles daban unas frutas enormes, maravillosas, muy deliciosas compartías con tus vecinos, de hecho hasta plantabas en la acera de tu casa y las personas amablemente te pedían y tú, claro que sí, agarre lo que usted quiera y no había necesidad de decirle cuide el árbol porque era un respeto cuando también disfrutábamos de las aguas limpias de nuestros ríos que circulaban en la capital y a lo largo de todo Nicaragua, de ahí su nombre, Nicaragua, Manaagua cuando las aguas estaban deliciosamente refrescantes no había problemas de virus, de bacteria, no había basura ni cochinada recuerdan esa época aunque no es necesario vivirla para poner en nuestra mente esa imaginación de los buenos principios, las costumbres cuando tu vecino te saludaba cuando tú ibas por la calle y te saludaban amablemente y tú respondías cordialmente cuando cada uno de nosotros teníamos en nuestro hogar donde hacer nuestras necesidades sin tener que contaminar el aire o las aguas o a las demás personas, ¿verdad? causar molestias con los ruidos o con quemazón de plásticos o productos tóxicos si hasta aquí ya te pareció aburrido el video lamentablemente eres una persona insensata una persona igual a los Ortega Murillo un demonio que no le interesa el bien el bienestar común no les interesa cuidar este paraíso de América que nos dio el bendito creador y si no te interesa eso aunque tú digas estar contra Ortega llevas los mismos instintos destructores egoístas estúpidos de Ortega no es necesario ir a Harvard como el macho negro de Maradiaga porque sabemos que es una prostituta lamentablemente cualquier idiota puede ir a la universidad y lo peor es que un idiota en la universidad se contamina más que una persona que nunca ha ido a una universidad o a una aula de la escuela porque se contamina más lamentablemente porque estas personas únicamente buscan su beneficio buscan su superación personal buscan levantar su ego su orgullo el orgullo es la esencia de toda la maldad eso es así y el que no lo sepa lamentablemente tiene retorcido todo su su comprensión de la lectura ¿qué quiero decir con esto? que la historia se vuelve a repetir la indiferencia está alcanzando más día a día los corazones de las personas y los chanchullos van a aprovecharse de esto y Nicaragua otra vez volverá como en los noventas y como en otras épocas pasadas a volver a comer mierda pregunto ¿tú quieres esto? ¿tú que estás viendo este video? ¿quieres que Nicaragua sea un país próspero? ¿o quieres que sea un país de bacanal? es necesario hacer un cambio radical de actitudes es necesario volver a las buenas costumbres es necesario volver nuestros ojos al bendito creador ustedes ya saben no soy siquiera digno de mencionar su nombre pero si les sé decir algo cuando un pueblo se une cuando todos tenemos un sentir y un pensar diremos que vamos a ser una potencia que nada ni nadie nos va a destruir enfocando nuestra mirada en el bendito creador ustedes ya saben pero si estamos esperanzados a que Maradilla hizo bola de corruptos chanchullos la chanchera hagan de nuestro país la misma puercada eso va a depender de Sierma Ortega es hijo de puta con la chamuca están siendo asesorados por los mismos demonios no son gente estúpida como muchos lo han dicho la historia nos ha demostrado que la vieja violeta hizo y deshizo a voluntad de Ortega y sus secuaces que siempre han estado desde abajo jodiendo y ahora que están arriba van a seguir jodiendo y tienen descendencia para rato eso quieres tú pueblo de Nicaragua porque lamentablemente no se dio la lucha no se dio porque habían demonios infiltrados demonios que decían ser contra Ortega pero tenían tenían mismos conceptos de Ortega tenían mismas intenciones de Ortega pregunto ¿hay alguno de ustedes que en su corazón tenga integridad principios, valores y quiera con toda su fuerza ser de Nicaragua una nación próspera una nación donde el alimento que te lleves a tu boca sea orgánico sea lo más natural posible donde tú creas y tengas la fe y las cosas que todos podemos sacar adelante en Nicaragua podemos rescatar nuestras aguas nuestro solotlán Dios quiera Dios nos ayude Dios nos guarde compartas esto y que nos unamos ya una unión definitiva ¿sí hermano? Dios nos guarde Dios nos guarde nosotros vamos saludos y